Hola a todos y bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer una pasta de orzo, y para los que no saben, esta es la pasta orzo, parece arroz, pero es pasta, ok? Vamos a hacer una taza, esta mas o menos le rinde como dos tazas y media, yo ya hice, pero aquí tengo otra taza, vamos a hacer una taza nada mas, ok? Entonces necesitamos una taza de orzo, una pizquita de azafrán, es el azafrán, saffar, pero es saffron en ingles, la mitad de un limon, dos tazas de caldo de pollo y aceite, ok? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner el caldo de pollo, ok? Lo vamos a poner y lo vamos a prender a mas o menos alto, no muy alto mas o menos, le vamos a poner nada mas una pizquita de azafrán o saffron, lo vamos a tapar, lo vamos a dejar que suelte su hervor, nomas como un hervor leve y después le vamos a agregar el orzo, ahorita le vuelvo con ustedes cuando ya le vayamos a agregar el orzo, ya que esta asi le vamos a poner un poquitito de sal, porque ya el caldo de pollo ya tiene sal y le vamos a bajar poquito y le vamos a poner lo que es la pasta, la vamos a mover y aqui le vamos a dejar como un steady simmer, es como un hervor leve, le voy a poner aqui como en el 4, por ahi mas o menos, no es necesario de que lo tapen pero si quieren lo pueden tapar, ok? Esto se hace de 8 a 10 minutos, yo lo voy a dejar 10 minutos, ok? ahorita ya vamos a volver y lo vamos a mover, no constantemente pero de vez en vez, ok? ya ustedes lo van a ir viendo cuando el orzo ya este tiernito, que no este muy duro, depende de ustedes como les guste pero tiene que estar pues tiernito, no? y el agua pues se va a consumir obviamente, ustedes le van a ir tomando ahi la temperatura viendo para que, pues para ver como les gusta, perdon, el tiempo para que el orzo este listo es de 10 a 12 minutos para que se evapore bien el caldo, ok? vean? asi tiene que quedar, la verdad huele riquisimo, ya le apague a la estufa, ahora le vamos a poner el limon, la mitad de limon o al gusto como ustedes lo quieran de limon, ok? vamos a poner aqui, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva extra virgen, tiene que ser aceite de oliva, ok? y extra virgen para que pues sepa mas rico, y ahi esta, vean? ya esta, esto se sirve inmediatamente, bueno pues espero les guste, comenten y dedito arriba si les gusto, hagan el favorito, compartan mi video, suscribanse es gratis para mas videos y para saber pues cuando subo mas videos, ok? ahi esta y yo lo voy a servir con unas pechugas de pollo y brócoli, que ya les deje un video de como cocinarlo, bueno, hasta la proxima ya por ultimo asi lo servie, solamente le puse un poco de perejil seco, aqui arriba ahi esta mi brócoli y el pedazo de pollo y pues ahi esta, una comida saludable, espero les guste y ahora si nos vemos porque ya tengo hambre y eso lo tiene que comer pues en cuanto lo cocinas, no? bueno nos vemos